Parto de la base de que el Real Madrid necesita una pequeña revolución en el mercado de verano, pero si el club no quiere gastarse una morterada, y por morterada me refiero a los 200 y pico, casi 300 millones de euros que hablábamos hace unas semanas, habrá que priorizar. Y si toca priorizar, yo tengo muy claro hacia dónde deben ir los tiros. ¡Adiós! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Vamos a hacer un pequeño vídeo, una pequeña pincelada sobre el mercado de verano, pero tranquilos que no tiene nada que ver con rumores ni nada por el estilo, ya sabéis que no van por ahí los tiros en este momento, pero antes de nada, ya lo sabéis que ha cambiado el mes, que estamos en febrero, pero que los pañales de la heredera hay que seguir pagándolos, así que OneFootball, la mejor aplicación que hay en el mundo del fútbol, gratuita, iOS, Android, te la descargas, y es que, por ejemplo, ¿qué yo puedo hacer? Pues mira, ahora que vamos a hablar de Bellingham, de Gabriel Jesús, de Blaovic, pues te pones ahí en el buscador de OneFootball el nombre de Bellingham, de Blaovic, de Gabriel Jesús, te enteras de las estadísticas, de su trayectoria tal, y ya dices, ah, pues mira, pues esto me puede interesar, este nombre es que lo tiene todo, OneFootball lo tiene todo, aparte de dinero para los pañales de la heredera. Ahora, claro que sí, abajo en la descripción el link, y arriba también, por si acaso, un código QR para que lo puedas descargar de manera totalmente gratuita. Ahora bien, el tema del mercado, yo creo que más o menos todos tenemos la sensación de cierto desencanto con el Real Madrid después de lo sucedido en enero, es decir, el equipo tenía que fichar después de la lesión de Mendy más todavía. Es verdad que se ha fichado a Fran García, que lo hizo oficial el presidente del Rayo Vallecano anoche en la cadena COPE, pero se le ha fichado ya de cara a la próxima temporada, es decir, Fran García va a terminar la temporada en el Rayo Vallecano, y ya después vendrá el Real Madrid, en un movimiento que particularmente yo no entiendo, ya lo voy diciendo, o sea, a mí lo del señorío, porque el señor Presa, el presidente del Rayo, decía que el Real Madrid es un club señoría, es que a mí lo del señorío no me vale de nada, porque luego vas a Vallecas, por ejemplo, te montan una quelarrea ahí sobre el terreno de juego, le agreden a uno de tus jugadores, y luego el mediocre que ha añadido a uno de tus jugadores se va a hacer un tour por las radios españolas, de cachondeo, tal, entonces a mí lo del señorío, con gente que te trata así en su propio estadio, pues no me sale, pero bueno, es un tema que ya no podemos abordar, no tiene tampoco mucho sentido, porque repito, Fran García será jugador del Real Madrid, pero lo va a ser a partir del 1 de julio, entonces todos tenemos la sensación de que en el mercado de enero nos ha faltado algo de, bueno, nos ha faltado no, no ha habido movimiento por parte del Real Madrid, una inacción demasiado preocupante, a mi modo de ver, y que deja la plantilla acogida con pinzas y todos rezando porque no haya lesiones para poder optar a los títulos, pero claro, a la vez que pensamos eso, tenemos la sensación de, no, en verano esto tiene que reventar por algún lado, o sea, el Real Madrid con todo lo que se lleva ahorrando durante años, quitando el fichaje de Hazard, que fue un agujero, tiene que hacer una fuerte inversión. Hay un vídeo en el canal hace unos días en el que yo comentaba los 5 fichajes que yo haría para el Real Madrid y hablaba de Risi James para la banda derecha, de Fran García para la banda izquierda, que ese justo se cerró ayer casualmente, hablaba de Bellingham para el centro del campo, hablaba de Brahim Díaz para la banda derecha, porque Bucayo sabe evidentemente es imposible, y hablaba de Gabriel Jesús para la delantera. Yo sigo pensando lo mismo, sigo teniendo la sensación de que el Real Madrid no es que necesite un perfil en concreto, es que necesita cubrir muchas zonas del campo. Ahora bien, existe la posibilidad de que el Real Madrid no quiera o no pueda gastarse 200 y pico millones de euros, porque yo soy de los que entiende que el Real Madrid tiene dinero, que tiene un músculo financiero potente, pero a lo mejor el Real Madrid con la inversión del Bernabéu, con otros gastos que haya podido haber, o con los ajustes que se hayan tenido que llevar a cabo a través de, o tras la pandemia, pues se ha tenido que cuidar muy mucho, y lo mismo donde yo veo 250 millones de euros de gasto en verano, el Real Madrid te dice que no, que con ciento y pico, 200 con mucho va servido, entonces ahí te tocaría priorizar, ahí te tocaría priorizar. Todo el mundo está hablando de Bellingham, todo el mundo da por hecho que Bellingham va a estar entre la Premier y el Real Madrid, que es que el Liverpool lo quiere, que es que el Manchester City ahora dicen que también le ha podido prestar atención, repito que yo ahí no voy a entrar, tampoco voy a entrar en si está avanzada o no su operación con el Real Madrid, porque son rumores que no me llevan a ninguna parte, pero lo que sí que parece claro es que estaríamos hablando de unos 110, 120, una cosa así, millones de euros por un jugador que evidentemente en su puesto tiene pinta de ser generacional, pero aquí ya entraríamos en el debate, en un debate que me ha surgido a mí a nivel interno, porque yo hay veces que discuto conmigo mismo y me llevo fatal, o sea, nunca me doy la razón y tampoco me la quito, cuidado, pero la sensación es, ¿y si al Real Madrid le toca priorizar? Y me explico, el Real Madrid tiene que acudir al mercado, sí, todos sabemos las posiciones que hay que cubrir, es que es evidente que tenemos posiciones que cubrir, hay cosas que no se pueden mantener otra temporada más, pero a lo mejor, repito, por un tema económico, por lo que sea, el Real Madrid no puede llegar al mercado, casi me cargo la cámara, pero no lo habéis visto porque he puesto una foto aquí justo para que no lo veáis, porque la edición a veces sí que la llevo a cabo, y a lo mejor el Real Madrid acude al mercado y dice, mira, pues sí, necesito hacer fichajes, pero no me puedo gastar 200 y pico millones de euros, tengo que priorizar, pues yo sintiéndolo mucho, o sin sentirlo, la verdad, tengo claro que el Real Madrid a día de hoy necesita más un perfil Gabriel Jesús o Blaovic que un perfil Benningham, y me explico, y digo el nombre de Blaovic, que no lo había incluido hasta ahora, pues porque, claro, con lo que ha ido sucediendo en la Juventus en las últimas semanas, el contexto ha cambiado radicalmente, Blaovic era un jugador que hace, yo qué sé, cuatro meses, te podía valer fácil 100 millones de euros, como poco, y eso si no la rompía en la Juventus, pero que ahora, sabiendo que la Juventus lo va a tener muy complicado para entrar en Europa, por esa sanción de los 15 puntos, y que además su temporada no estaba siendo buena, sabiendo que está pasando por problemas económicos, seguramente la Juventus necesite dinero rápido, y por dinero rápido sabe que él tiene que vender jugadores como Blaovic, y la gente, o sea, el resto de clubes que no son tontos, te dicen, donde antes pagaba 120 por Blaovic, me lo invento, evidentemente, ahora te voy a pagar 60, 70, bueno, es asumible, en ese caso, sí que podría entrar en el perfil Real Madrid, hay gente que hablaba también de Harry Kane, tal, es verdad que Harry Kane acaba contrato en 2024, pero los que ya tenemos unos años, y recordamos las negociaciones por Luka Modric, por Gareth Bale, sabemos que el Tottenham es un club duro, es un club que vende muy, muy caro, y es un club que te puede llevar a un verano, en el que hasta el último día de mercado, tú te desgastes para acabar fichando un jugador, o incluso no fichándolo, y otra vez que nos pasaría lo de Mbappé, entonces, por eso, entre otras cosas, no incluyo a Harry Kane en esta quiniela, y sí, como ya sabéis, a Gabriel Jesús, porque mi sensación es que Gabriel Jesús hubiera sido el perfil perfecto para este Real Madrid, pero no vino por un tema de burocracia, de que en el gobierno se tiraron con tranquilidad, se le tomaron con tranquilidad, el tema este de españolizar, de darle la nacionalidad a Vinicius y tal, y bueno, pues evidentemente al final se tuvo que ir al Arsenal, pero Gabriel Jesús es uno de esos jugadores que tampoco llegaría a los 100 millones de euros, es decir, si tú quieres reforzar banda derecha, la banda izquierda ya la dejo hablado, porque el Madrid se va a gastar 5 millones en francacía, y parece que no va a haber más movimientos en ese sentido, quieres reforzar el lateral derecho, porque es obligatorio reforzar el lateral derecho, quieres reforzar el centro del campo, quieres reforzar la delantera tal, se te va y repito a los 200 y pico millones de euros, si el Real Madrid no está dispuesto a gastarse esa cifra, porque no lo consiguiera por lo que sea, hay que priorizar, y a día de hoy, viendo las lagunas que tiene el Real Madrid, para mí, repito, esto es una opinión, pero quiero saber la vuestra, porque a lo mejor me hacéis ver algo que yo no estoy viendo, es mucho más importante, un delantero goleador, sobre todo, que no un centrocampista, sabiendo que Bellingham, repito, tú lo ves jugar y dices, este chico es una pasada, y que además tiene gol, que es algo que también falta en la segunda línea del Real Madrid, yo lo comentaba el otro día con un amigo, digo, tengo la sensación de que Bellingham, sería ese salto que esperábamos que diera a Fedor Alverde, y que seguimos esperando, yo creo que Fedor Alverde, no es que se haya estancado, sino que tiene un bajón, pero que tiene que ser ese centrocampista, que le pueda dar ese número de goles y asistencias al Real Madrid, llegando desde segunda línea, pero el Real Madrid, a día de hoy tiene un problema evidente con el gol, tiene un problema muy claro con el gol, o sea, es un equipo que genera, porque en los partidos, incluso en los partidos malos el Real Madrid genera mucho, o sea, el día del Atlético de Madrid, en la segunda parte, generó un volumen de ocasiones tremendo, se tuvo que ir hasta el final, porque no supimos meterla, el día de la Real Sociedad, ya no os quiero ni contar, un partido redondo del Real Madrid, con más de 20 y pico remates, sobre la meta de Ramiro, y no fuimos capaces de meter un gol, Vinicius está fallando, lo que no fallaba la temporada pasada, aún así yo en ese caso estoy tranquilo, porque Vinicius sigue generando como una auténtica bestia, Benzema, sí que ha encontrado más el gol, a partir de, o después del Mundial, pero está lejos de ser ese gran Benzema, y dentro de unos meses, o de cara a la temporada que viene, si continúa Benzema, que no está claro, pues no va a dejar de ser un jugador ya con un año más, y que estando ya en cierta edad, es un riesgo evidente, y esto no habla mal de Benzema, es que la edad es así, no perdona, el Real Madrid evidentemente tiene un problema con el gol, o sea, tiene un problema con el gol, el año pasado salió como salió, porque Vinicius y Benzema las metían todas, las metían absolutamente todas, y Asensio tuvo un registro goleador importante, y Fedor Valverde también empezó a sumar, y luego Rodrigo en la parte final de la temporada, sobre todo en Champions, se destapó, pero esta temporada está costando, está costando, no tenemos delantero suplente, Ramani no se ha gastado el dinero, Mariano no cuenta, no se mira a la cantera, y de cara a la próxima temporada, creo que la urgencia es evidente, ¿por qué? Pues porque en el centro del campo, incluso en el peor de los contextos, en el que se te vayan Kroos y Luka Modric, tú tienes a Kamavinga, tienes a Chuameni, tienes a Dani Ceballos, que espero que se le renueve, y tienes evidentemente un jugador como Fedor Valverde, más allá de que tú puedas mirar a la cantera, en un momento dado, y darle oportunidades arriba, o lo que sea, repito, en el peor de los casos, en el caso de que Luka Modric y Toni Kroos, los dos, digan que se van del Real Madrid, en la delantera no tienes esa opción, en la delantera el abanico es tan reducido, como que se queda en Benzema, solo tienes a Karim Benzema, no tienes otro delantero, es decir, tú puedes fichar a Beningham por 120 millones de euros, fenomenal, es un centrocampista que te llega, para ser importantísimo en la próxima década, uno de esos jugadores generacionales, que cae de pie en cualquier equipo, pero claro, que bien juegas, que centro del campo, la segunda línea suma más goles que la temporada pasada, tal, pero el balón va a llegar arriba, y sí, Benzema puede estar muy bien, pero ya Benzema tendrá una edad, ya Benzema ha empezado a tener problemas musculares, problemas con lesiones que antes no tenía, y evidentemente, como suele decir Iñaki, en su canal, le puede dar el viejazo en cualquier momento, como le dio a Sergio Ramos la temporada pasada, que no estuvo, vamos, que la pasó inédita en el París-Allebrient, imagínate que el Real Madrid, se tira otra temporada, apostando únicamente por Karim Benzema, y le sucede algo como a Sergio Ramos, que empieza a tener problemas de lesiones, uno detrás de otro, y pasa inédito toda la temporada, que puede pasar, porque por un tema de edad, cada vez es más complicado tener esa regularidad que tenías antes, ¿a qué se agarra el Real Madrid en ese momento? ¿a qué se agarra el Real Madrid? Se te lesiona Benzema, ¿y tú a qué te agarras? No tienes nada, no tienes nada, y no necesita el Real Madrid un delantero suplente, ahora sí, en el mercado de enero hubiera sido ideal, la de Baylor de turno, para solventar estos últimos meses de la temporada, pero de cara a un nuevo proyecto, de cara a una nueva temporada, lo que no necesita el Real Madrid es un delantero suplente, lo que necesita el Real Madrid es un delantero, que le pueda competir la titularidad a Benzema, y que en un momento dado, asuma directamente los galones de Karim Benzema, esa es mi sensación, porque en el centro del campo, si tú tienes alguna baja, pues evidentemente sí que tienes un abanico de futbolistas, que pueden actuar de hecho en varias posiciones, porque Kamavinga puede ser interior y pivote, Chouameni quizá es el más fijo en el pivote, pero Ceballos también, si se le renueva puede ser interior, puede ser pivote, Fede Valverde puede ser interior, puede jugar también en la banda, aunque no sea su posición ideal, o sea, por ese lado lo tenemos cubierto, yo repito, lo que he dicho al principio, para mí sería ideal, reforzar las posiciones, que ya hemos venido hablando en el canal, durante los últimos días, lateral derecho, lateral izquierdo, centro del campo, extremo derecho y delantera, para mí sería lo ideal, porque el Real Madrid tiene un agujero tremendo, en esas zonas del campo, y se está viendo ahora con la lesión de Mendy, con la lesión de Carvajal, etcétera, que estamos muy verdes en esas zonas, pero el mercado está como está, la Premier lo ha terminado de reventar, lo que ha hecho el Chelsea no tiene nombre, o sea, todos estos fans del Chelsea y de la Premier, que se echaron a la calle, para hablar de la Superliga, y el fútbol for the fans, los quiero ver ahora, o sea, han reventado por completo el mercado, y eso ya hemos hablado en el canal, que repercute negativamente, en un club como el Real Madrid, ¿por qué? Porque tú ahora vas al mercado, a por un jugador top, y un jugador top, interesa al Real Madrid, también le puede interesar al Liverpool, a Manchester City, porque los clubes grandes, van a por el mismo tipo de jugadores, entonces, tú vas a por Blauvich, me pongo un ejemplo que me estoy inventando, te pongo un ejemplo que me estoy inventando, perdón, tú vas a por Blauvich, y dices, te voy a ofrecer 60, me invento todas las cantidades, que no quiero que aquí nadie se tome tal, te llega el Liverpool, o el Chelsea, y dices, ah, tú pones 60, yo te doy 90, y a Blauvich, en vez de pagarle 10, le pago 20, lo revientas, revientas esa operación, y entraríamos otra vez, en el terreno, en el que, si el jugador seguía, por un aspecto económico, Mbappé, se va a quedar en la Premier, o se va a ir a la Premier, y si tiene suerte, y se guía por un aspecto de proyecto deportivo tal, Kamabin gacho a Menni, pues, la acabará fichando por el Ramadriz, pero no es lo habitual, eso no es lo habitual, lo habitual es que, la mayoría de jugadores, se dejen guiar por el tema económico, porque además son ofertas insultantes, son ofertas mareantes, no quiero ni saber, cuánto le va a pagar el Chelsea, por ejemplo, a Enzo Fernández, más allá de los 100 y pico millones, que le ha pagado el FICA, que evidentemente, este chico no los vale, ni aunque te lo cuente un argentino, con esa verborrea que tienen, entonces, sabiendo que el mercado se puede complicar, porque el fútbol inglés lo ha reventado, y que a lo mejor, con el dinero que quiere poner el Ramadriz encima de la mesa, no le da, no le da, para incorporar a todos los jugadores que debería, o tapar todos los agujeros que debería, yo tengo clarísimo, que a día de hoy, la prioridad, es el delantero, sí o sí, y además que tiene que ser un delantero, que venga, no sé si para ser titular, pero sí para competirle, la titularidad, a Karim Benzema, y os digo más, id olvidándoos, de Haaland, de Mbappé, Haaland, ya lo habéis visto en el vídeo de portadas de esta mañana, vale muchísimo dinero, y es feliz en el City, Mbappé no quiso venir el año pasado, y no creo que vaya a venir este año, en 2024, ya veremos, pero es que el Ramadriz no se puede tirar, otra temporada mayor, diciendo, bueno, pues a ver si luego viene Mbappé, o viene Haaland, venga, pues en 2023, vuelvo a tirar con Karim Benzema como delantero, y que pasa lo que te va a pasar, no lo podemos permitir, entonces, prioridad absoluta, delantero, y os diría más, después del delantero, y habiendo fichado a Fran García, que evidentemente, supongo que llega para ser importante en el Real Madrid, no creo que llegue para luego cederlo a otro club, porque me parecería ya lo último, el siguiente puesto para mí, en importancia dentro del equipo, es el lateral derecho, el siguiente, te diría que el de Bellingham, repito, siendo Bellingham un jugador generacional, y siendo un jugador que te daría un salto de calidad evidente, para mí sería el tercer escalón, delantero, lateral derecho, centrocampista, y ya luego evidentemente el extremo derecho, digo lo de luego evidentemente, porque bueno, por suerte, aunque sean parches, Rodrigo, Fede Valverde, alguna incorporación desde el Castilla, que tú puedas aportar ahí, pues bueno, te puede tapar ese hueco, pero para el lateral no tienes nada, porque para empezar, Carlos Ancelotti todavía no ha confiado en Vinicius Tobías, está por ver si vale o no vale el chico para el primer equipo, y para la delantera lo que tienes es un solar, el centro del campo sí que lo tienes mejor cubierto, pero ya veremos, ya veremos por dónde van los tiros en el Real Madrid, repito, yo reforzaría las cinco posiciones, pero entiendo que a lo mejor es complicado, y que como el fútbol inglés siga a este ritmo, no vamos a poder competir contra ellos en absolutamente nada, y casi cualquier fichaje no lo van a reventar, entonces te toca priorizar, y si te toca priorizar, para mí, Gabriel Jesús, o Blaovic, o el delantero que salga en estos próximos meses, que tenga un precio asequible, y que pueda asumir el rol de titular del Real Madrid, antes repito, que Bellingham, pero es mi opinión, ahora quiero conocer la vuestra, quiero ver si opináis como yo, si no, o si decís, mira chicos, si después de todo lo que hemos ahorrado, no podemos ir a por cinco jugadores en el mercado verano, apaga y vámonos, gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.